BESO OTOÑO Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes ya se terminó Tendrán otros veranos Tendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirán Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes no se terminó En el otoño los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue Mi amor de verano, mi amor, mi primer amor Entre las tizas y el pizarronas Tendimos a leer y escribir nuestra historia de amor Nuestro amor de estudiantes y el pizarronas Nuestro amor de estudiantes nació Y no se terminó Fueron tus labios de niña, tu voz que acaricía La que me impulso todo Mi amor de verano, mi amor, mi primer amor Cogidito de las manos Caminando por las calles Tu romance me llevó Fue tu amor de verano, cuando en tu piel sentí el calor Bonita y distalladita, por la playa mi amor te vi pasar Fue tu amor de verano, cuando en tu piel sentí el calor Sentí tu cuerpo en amar, sentí tu piel que me hizo vibrar Mi amor de verano, dulce amor, mi primer amor Cuántos besos nos dimos, en este verano de amor Recuerdos dos Mi amor de estudiantes y el pizarronas Y no se terminó Estoy recordándome, nació mi amor